Para empezar en la mañana charlando con personas que saben, con políticos que se están interiorizando en el tema y que están manifestando sus opiniones en un día tan importante, tenemos a Lucas Bronicardi, concejal de Unión por la Patria del partido de Bransen y además es presidente del Frente Grande Bransen, partido político que preside Mario Seco a nivel provincial. Lucas, muy buen día, te habla Manuel Jauregui, en nombre de Rosario Castagnet. ¿Qué tal, cómo te va? Buen día, Manuel, y obviamente muchas gracias por esta entrevista. Gracias a vos por atendernos en un día tan importante. Es un día donde se juega el destino de la patria y no es solamente algo discursivo, realmente es real. Recién estabas explicando lo de la ley de bases y si me permitiste cuento un poco lo sucedió acá en tu pueblo, yo soy de Bransen, soy concejal de Bransen y bueno, este tema no fue ajeno. Obviamente al tratarse de una ley nacional es algo que nos afecta a todos los ciudadanos de la República Argentina. Acá en primera instancia lo que hicimos fue empezar a debatir la ley de bases en un ámbito que se llama mesa multisectorial, que son las mesas que conduce el gobernador y que se está replicando en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. Hace creo que dos semanas hubo un evento en Florencio Varela, donde había diferentes carpas temáticas. En ese evento obviamente a mí me tocó participar en la carpa de producción y empleo, porque es un tema que me interesa muchísimo. Y bueno, había presidentes de empresas importantes, había pymes, y obviamente todos hablando de cómo afectan los tarifazos, la baja de consumo y la producción en las pymes. Y lo que me llamó la atención en mi pueblo es que charlé con dos comercios puntuales, y obviamente charlando, che, cómo repercute este tema de Javier Milei en tu negocio, de las políticas económicas del gobierno nacional, obviamente un comercio me dijo, mira, antes cuando se cobraba, en fechas de cobro se notaba un cambio, ahora no se nota ese cambio. Pero cuando pregunto sobre la ley de bases, ambos comercios me preguntaron qué es la ley de bases. Entonces me llamó poderosamente la atención. Eso se pregunta media argentina, porque viste que le fueron buscando distintas formas, qué es la ley de bases. Exactamente. Bueno, me llamó poderosamente la atención, y obviamente nos pusimos como objetivo con esta mesa multisectorial, integrada por sectores políticos, gremiales, sindicales, organizaciones de la sociedad civil, primero tratar de llevar estos 279 artículos al llano. ¿Se entiende? Lo cual ya es difícil. Sí, te escucho. No, lo cual ya es difícil, tantos artículos, intentar explicarlos, porque están todos encadenados, algunos vienen con trampa, un gran desafío tuvieron, se pusieron. Un gran desafío. Recordemos que la ley de bases es una versión resumida de la primera ley, que era la ley ómnibus. Bueno, la ley ómnibus constaba con más de 600 artículos. La ley de bases tiene 279 artículos, pero es igual o más danina que la ley ómnibus. Para llevarlo al llano, esta ley la presenta en el Congreso de la Nación el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, Javier Mirey, para ser aprobada. La ley para ser aprobada necesita una sanción entera, media sanción la otorga a la Cámara de Diputados, y la otra media sanción la otorga a la Cámara de Senadores. Diputados ya otorgó esa media sanción, hoy se debate en la Cámara de Senadores. Nosotros debatimos varios días esta ley, y lo que hicimos fue un resumen de los puntos que más afectan, o que más van a afectar a nuestros criterios en la vida diaria de los argentinos. Obviamente lo que nos llamó la atención fue que esta ley también de ser aprobada le otorga al presidente superpoderes durante un año. Y estamos hablando de algo sin precedentes. Una ley con 279 artículos se parece más a una reforma de la Constitución argentina que un proyecto de ley de los que ya conocemos o habitualmente solemos ver. Ahí te hago un pequeño paréntesis, como para ir desmenuzando de a poco algunos puntos. Yo decía hace un rato, son 7 meses ya casi de gobierno, Javier no tiene, Javier Mirey, el presidente no tiene ninguna ley aprobada, y ya intentaron con la ley Omnibus fracasar. Ahora vamos con un paquete de ley de 279 artículos. ¿No será momento de que nosotros empecemos a mutar por leyes más cortas, que sean de más fácil tratamiento, ir desmenuzando poco a poco? ¿O este modelo de llevar paquete de leyes todas juntas y de hacer sesiones maratónicas es el modelo? Digo, ¿por dónde va? Digo, vos que tenés actividad parlamentaria, ¿qué es más cómodo? ¿Qué sería más fácil? Yo creo que lo más razonable serían leyes cortas, donde vos aprobas solamente o debatís y llevas al debate del Congreso un capítulo. Esta ley tiene una banda de capítulos, pero creo que esta ley obedece a intereses que no son argentinos. Creo que el presidente, obviamente, no está jugando para la patria, creo que se lo están pidiendo. Se lo están pidiendo organismos de financiación internacional, se lo están pidiendo países que ya están súper desarrollados, súper poblados, que son grandes potencias, que ya no tienen alimento, que ya no tienen recursos, ya no tienen lugar, y necesitan meter un pie fuerte en países subdesarrollados como el nuestro, que sí tenemos espacio, sí tenemos alimento, sí tenemos recursos naturales. Entonces, antiguamente, ¿qué se hacía? Eran las famosas invasiones, como eso ya está penado a nivel mundial, que eran candidatos como estos, los financian, como pasó con Bolsonaro en Brasil, y una vez que lo hacen presidente, le dicen, toma, presenta este paquete. Yo creo que esta ley es un copy-p de del norte, de Estados Unidos, de los países desarrollados, que hoy necesitan exprimir a países como el nuestro. Y esto se fundamenta en esta ley. Por ejemplo, ya sabemos lo que es la ley de bases, la presentó el presidente en el Congreso, ya sabemos cuál es el estado de la ley hoy, que se está tratando para obtener su media sanción definitiva en la Cámara de Senadores, y acá yo te voy a mencionar algunos aspectos básicos de la ley, para que los vecinos y las vecinas que estén escuchando, no digo que se convenzan, pero sí por lo menos que piensen, y después tomen sus propias decisiones, porque siempre decimos acá, nosotros no buscamos convencer, no buscamos imponer, buscamos mostrar una postura diferente a la discursiva, porque ayer lo escuchábamos, por ejemplo, a Caputo, que decía, esta ley es buena, y la oposición no la quiere votar porque esta ley es buena. O sea, ni un fundamento, digo el ministro. Eso llama poderosamente la atención. Uno de los aspectos que trata la ley, Emanuel, es el tema de las privatizaciones. Esta ley pretende privatizar empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio Interedición Argentina, AISA, Beilano Carga, Sociedad Anónima, Operadora Ferroviaria, Correo Oficial y Correos Viales. O sea, ¿qué sucede? Cada Estado, cada nación tiene empresas estratégicas. Acá las nuestras se las estamos entregando a manos a los privados, y el discurso, ¿cuál es? Que ya lo hemos escuchado. El privado es mejor. Nos quiere hacer creer que el privado es mejor. Pero recordámoslo lo que pasó con Aerolíneas Argentina. Aerolíneas Argentina tuvo 18 años de gestión privada. Primero la compró el grupo Iberia, después la compró el grupo Marsans, hasta que en el 2008 se tuvo que hacer cargo el Estado Nacional. Pero 18 años de gestión privada, dejaron cuatro aviones, cuatro aviones, sin ningún respuesto, ninguna oficina, porque vendieron las oficinas, vendieron las rutas comerciales, vendieron todo. Y mirá qué malo que es el Estado administrando, que en el 2023 la facturación de Aerolíneas fue de 2.126 millones de dólares, 34% superior al 2019. O sea, acá está la antícesis de lo que dicen estos tipos. Los libertarios dicen, no, el privado ve el camino. Aerolíneas no demuestra que el privado ve el camino. Aerolíneas demostró que el privado nos destrozó, que es una empresa estratégica que nos destrozó, y que después en el 2008 tuvo que el Estado hacerse el cargo y la levantó. Entonces yo digo que no nos quieran vender ese discurso, que lo privado ve lo mejor. Otro capítulo importante de esta ley es la famosa reforma laboral. Por ejemplo, vuelve el trabajo negro. De aprobarse esta ley se van a eliminar las multas por trabajo no registrado. O sea, se supone que las leyes, Manuel, tienen que estar para proteger al ciudadano argentino en todos sus aspectos. Y se supone que las leyes nuevas tienen que ir en ascenso. O sea, si nosotros tenemos cierta cantidad de derechos, se supone que una ley mejore aún más esos derechos. Esta ley, en este sentido, nos hace retroceder, porque hasta ahora el empleador está protegido, pero ahora si vos tenés una empresa, tenés 10 empleados en negro, lo podés hacer tranquilo que nadie te va a hacer una multa. Sí, ahí yo lo que estoy notando es que nosotros, nosotros volvemos a estar como en una sociedad pendular. Cuando en el 2015 gana Macri, se planteó un modelo, Macri faracrasó, por todo lo que ya sabemos, se volvió al modelo con Alberto, y ahora otro volantazo más. Y noto a un presidente envalentonado en eso de, la gente me votó, pero yo creo que a veces la gente propiamente se olvida que un presidente debe legislar con leyes. Yo creo que estas leyes son muy pendulares, eso es lo que más me preocupa, porque creo que siempre el Estado tiene que tener un rol de contralor, siempre tiene que ser el Estado quien regule, quien coordine. Siempre se puede mejorar, todo es perfectible. Ahora, vender, digamos, las empresas estatales sin ningún tipo de contralor o de control de parte del Estado, eso es peligroso. Tal vez la gente no termina de entender qué significa entregar una empresa estratégica o de bandera. Todo se puede mejorar, porque es cierto que en muchas de las otras empresas había muchos puntos a mejorar. Pero creo que las personas no terminan de entender esa importancia. Está bueno que lo recalques. Y está bueno lo que vos decís. Estos volantazos obedecen a que la República Argentina, sus gobiernos fueron cíclicos. Tenemos ciclos de gobierno. ¿Por qué? Porque son modelos totalmente contrapuestos. Como bien dijiste, en el 2015 gana Macri. Obviamente es un modelo totalmente diferente. Volvimos a retomar una deuda. Estábamos hablando de que veníamos de un modelo de justicia social, de soberanía política, independencia económica. Y pasamos nuevamente en 2015 a un modelo que volvió a dejar la Argentina de rodillas ante los organismos financieros internacionales. Después vino Alberto. Plantea otro modelo. O sea, yo hablo mucho de justicia social, soberanía política, independencia económica, porque son, por lo menos, las directrices de un modelo de país. Y toda ley, o todo modelo de país que soponga a esas tres banderas, al menos hay que debatirlo o hay que discutirlo. Después, bueno, vino Alberto, y ahora viene mi ley, que nuevamente plantea un modelo, es una mezcla de macrismo con menemismo. Porque retrocedemos. Entonces, sí, esos volantazos hacen mucho daño porque es muy difícil que un país haga adelante con un modelo de cuatro años. Un país necesita, digo, un modelo continuo y permanente. En Europa, por ejemplo, el gobierno es quien gobierne, hay una línea directriz, y después, bueno, cada gobierno le pone su impronta. Algunos giran más a la derecha que un poco más a la izquierda, pero hay una línea, hay una vía. Acá no existe eso. Acá pegamos un volantazo, estábamos yendo a Tierra de Fuego y ahora no estamos yendo a Jujuy. Es un volantazo que nos daña muchísimo. Por ejemplo, otra de las cuestiones que plantea esta ley es el periodo de prueba. El periodo de prueba de un trabajador va a ser de tres a seis meses y hasta un año en algunos casos. O sea, mirá cómo se va degradando el derecho laboral. Primero, si estás en negro, no podés quejarte porque no vas a tener una ley que te proteja. Segundo, si tenés la suerte de encontrar hoy un trabajo, vas a estar en la garganta la vas a tener por un año porque no vas a saber qué va a ser de tu futuro. No sé si llega un año y te renuevan o estás en la calle. A nosotros nos hubiese gustado que los ministros, que el vocero, que alguien del presidente salga a mostrarnos las estadísticas de cuánto daño genera de verdad el motivo por el cual ellos se extienden ese periodo de prueba. Porque entiendo que tres meses como periodo de prueba era un buen periodo de prueba. Todos buscan una estabilidad. El empleador entiendo que está invirtiendo un capital, pero también me pongo del lado del empleado y digo todos vamos hacia la búsqueda de la estabilidad laboral para tener una ascendencia social. Ahora, este periodo de prueba te mantiene como vos decís un año en vilo donde vos no sabés si tenés estabilidad, no tenés, no podés comprar nada con tarjeta más de 12 cuotas porque no sabés si vas a tener trabajo. ¿Y cuál es el perjuicio de tener los tres meses de prueba? ¿Dónde está el daño? Bueno, entonces... Claro. Una pregunta que no tenemos mucho de Manuel. ¿Cuál es el problema de los tres meses de prueba? Y como vos bien dijiste, no podés estar en acceso, no podés planificar tu vida cotidiana, no podés, si querés comprarte un ejemplo, un auto, no podés, o meterte en un plan de pago o algo, no podés, o en una hipoteca. Más chico, más chico, Lucas, una heladera, un lavarropas. Claro, no podés, simplemente no podés porque no podés planificar. Hay otro capítulo de la ley, esto es gravísimo, lo que le va a pasar al empleado público estatal a nivel nacional, porque a aprobarse esta ley quieren modificar el artículo 11 de la ley 25.164 por algo como lo siguiente, el personal no alcanzado por el régimen de estabilidad que resulta afectado por las medidas de reestructuración de organismos, esta palabra es importante, reestructuración de organismos, quedará automáticamente en situación de disponibilidad por un periodo máximo de 12 meses. Al término de esos 12 meses perdés todo vínculo con el Estado. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo de un organismo nacional, ANSEA, AFIS, cualquiera. Mañana el presidente, si esta ley está aprobada, le cambia el nombre al ANSEE, lo reestructura, todos los empleados del ANSEE de la República Argentina quedan con libre disponibilidad. Y en 12 meses si no encuentran otro lugar en el Estado que dudo que le otorgue otro lugar en el Estado, automáticamente pierden todo vínculo con el Estado. Entonces, chau planta permanente, chau carrera, si vos sos de esos empleados que hace las cosas bien, te levantás temprano, asistís a tu trabajo, te esforzás por aprender, por desarrollarte, nada de eso importó porque quedás a merced de un presidente que sabe que te va a asesinar, o sea, es muy peligroso esto para el empleado nacional, muy peligroso. Es muy peligroso porque es una forma perversa de anticipar lo que puede llegar a pasar porque en esta reestructuración, como vos decís, le cambiamos el nombre a ANSES como otras veces ha ocurrido y en un año tenemos la disponibilidad del 80% del empleado público. Exactamente. Has escuchado también hablar del RIGI, el RIGI es un tema importante también de esta ley que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. En su artículo 235 dice que las importaciones para consumo de mercadería efectuadas por los BPU son vehículos de proyecto único, ahora vamos a hablar de eso, adheridos al RIGI que constituyan bienes de capital repuestos, partes, componentes y insumos para tales sujetos se encontrarán exentos de derechos de importación, o sea, van a pagar cero pesos. Ahora, ¿cuáles son las empresas que se van a poder adherir al RIGI? Son empresas que cuya inversión superen los 200 millones de dólares. Que a nosotros nos puede parecer mucho pero para las inversiones que se esperan para un país no es un monto tan elevado. Para las empresas que ya están, que son internacionales, que ya están superdesarrolladas, que tienen toda su estructura, que tienen toda la plata, no es nada. Para la industria nacional, para la empresa argentina, para las pymes, es incalculable, es mucha plata. Aparte, estas empresas van a tener 30 años de ventajas impositivas. ¿Cuánto? Sí. 30 años de ventajas impositivas. Y libre disponibilidad de emisas. O sea, ¿qué va a pasar acá? Vamos a traducirlo de llano. Van a arribar a empresas internacionales que, como decíamos recién, ya están superdesarrolladas, que tienen toda su estructura, que están bancadas por sus estados, por 30 años no van a pagar nada, ¿sí? Porque esta ley lo favorece. Se van a llevar todo, van a traer de afuera lo que quieren a cero peso, porque importación cero. Además, estas empresas van a poder, como quien dice, negrear al trabajador, porque lo van a poder tener en negro, total la ley no va a proteger al trabajador. Períodos de prueba de 12 meses. Claro. Y si lo quieren hacer bien lo van a tener a prueba todo un año. Pero mirá qué inteligentes que somos con esta ley. Por ejemplo, Estados Unidos otorgó el año pasado un subsidio a sus empresas más importantes por un monto de 68 mil millones de dólares. ¿Y yo por qué pongo ese ejemplo primero para mí, obviamente Estados Unidos no es un ejemplo de nada, pero la cosa buena hay que reconocerla. Mientras Estados Unidos banca sus empresas, nosotros pretendemos sancionar una ley que deje nuestras empresas en la lona, porque van a venir los de afuera a comer a los chicos. ¿Y los chicos quiénes son? La industria nacional. ¿Se entiende la diferencia? Sí, está claro. ¿Qué va a pasar con el impuesto a las ganancias? Perdón. Se restablece el impuesto a las ganancias para trabajadores de cuarta categoría. O sea, seguimos en descenso. Recordá que en el año 2023 se eliminó el impuesto a las ganancias para trabajadores de cuarta categoría con la consigna de que el salario no es ganancia. Bueno, esta ley lejos de tirar un centro al trabajador, porque recién estábamos desarrollando cómo el trabajador es perjudicado, o sea, lo hace retroceder. ¿Qué va a pasar con la indemnización? O sea, vos trabajás, mañana te echan, ¿qué va a pasar con la indemnización? Se sustituye la indemnización por despido laboral o la creación de un fondo privado similar al modelo BOCRA. ¿Cuál es el modelo BOCRA? Te sacan una parte de tu sueldo que se estima que es un 8% por mes. O sea, si vos ganás 400.000 pesos, te sacan 32.000 pesos por mes y cuando te despide te lo devuelven. O sea, te indemnizás con la tuya. Claro. Te indemnizás con la tuya. Obviamente que a la hora de irte los 32.000 pesos que te sacaron en enero no van a valer los mismos que en diciembre. No, ni hablar. Y ese 8% también podría haber ido a otro lugar en todo caso. Pero bueno. Exactamente. Como hablábamos recién, a la cuota de un lavarropa o cualquier producto doméstico o para lo que vos quieras porque es tu plata. Sí, porque en definitiva el presidente en ese sentido siempre dice que nosotros con nuestra plata podemos hacer lo que querramos y ir hacia ese libre mercado pero sin embargo este fondo de desempleo es con la mía. Entonces, vos estás disponiendo a lo que yo tengo que hacer con mi plata, no me dejas elegirlo a mí. Sí, y eso que dicen que no son intervencionistas pero están en tu bolsillo intervienen. Ahora, acá hay cuatro capítulos importantes te voy a hacer medio resumido para no quitarte mucho tiempo que hay que aclarar que ya están vigentes por el DNU 702023. Se trata de lo siguiente, la deregulación de las tarifas de los servicios públicos, eso ya está vigente. O sea, los servicios públicos básicos, agua, electricidad, gas, transporte, quedan atados al capricho del mercado porque ya no hay intervención del Estado, ya no hay control. Yo ponía el ejemplo de una empresa de Bransen, de colectivos. Si una empresa de Bransen con el pasaje de Bransen a la plata mañana te quiere cobrar 10.000 pesos lo puede hacer, lo va a poder hacer porque no hay un Estado que intervenga, no hay un Estado que te proteja a vos como consumidor en ese sentido. Si la empresa que te suministra luz y gas te quiere matar de tarifazos, lo va a poder hacer y de hecho ya lo están haciendo. Hay pymes que están funcionando al 30% por la baja de producción, por la baja de consumo y porque ya no pueden sostener los tarifazos. Eso es increíble. Además es una preocupación en cada hogar, viste que se volvió a eso de che, cuidar la luz, cuidar el gas, ya a un punto muy extremo. Me acuerdo de la campaña de Macri cuando él decía que no había que poner el aire a más de 24, a partir de ahí vino toda una movida y ahora volvió esa psicosis y te digo me pasa a mí. Bajaste el calefactor, digo, acordate, no te olvides y empezás con eso que desde el punto de vista de la conciencia y de la preservación de recursos está bien pero acá estamos desde el miedo, el miedo a saber cuánto van a ser las nuevas facturas que vengan. Exacto. Y bueno, otra de Macri era que en la casa ando en la casa puede estar en pullover, decía. sí. Bueno, otro tema que plantea esta ley que ya está vigente por el DNU 702023 es la desregulación total de precios de alimentos. Fijate que anteriormente hablamos de regulación de tarifa de servicios públicos. O sea, desregulación es liberar, libero todo al capricho del mercado. Bueno, desregulación total de precios de alimentos. O sea, todas las medidas que hasta hoy son conocidas destinadas a la protección del consumidor desaparecen todas. Los precios regulados desaparecen, la ley de bondo la desaparece, la reducción impositiva para consumo básico desaparece, la ley de abastecimiento desaparece y otras medidas de protección al consumidor también desaparecen. O sea, tu bolsillo se hace cada vez más chico. O sea, ya comprarlo y en el supermercado no es lo mismo que en diciembre. No, eso ni hablar. Pasó algo raro con la carne. ¿Te acordás que en enero, febrero la carne empezó a subir, 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 y en un momento como que se estancó y hasta en abril vimos un pequeño descenso en algunas carnicerías de algunos precios? Viste, digo, ¿qué pasa acá? ¿Dónde está? ¿Se dieron cuenta que no nos daban el bolsillo? Creo que obviamente tienen que vender y hablar de igual entre precios y no vendemos. De todas maneras, las estadísticas demuestran que el rubro más afectado, lo que menos está consumiendo la gente hoy, se redujo un 40% el consumo de leche y carne. Leche y carne. En un país productor, la leche y la carne se redujo el consumo en un 40%. Esto no es porque la gente no quiera tomar leche o comer carne, esto es porque no les da el bolsillo. Mirá, acá hay un informe realizado por el equipo de estudios económicos del Banco Provincia donde surge un dato, que el consumo de alimentos en supermercados cayó en abril un 35%. Y también hay un dato del INDEC, que el INDEC obviamente es de gobierno nacional, dice que la mitad de las compras se están efectuando con tarjeta de crédito. Traducido que la gente no está llegando a fin de mes y está tarjeteando para comer. Y sí porque volvieron las clases, volvieron los gastos tradicionales del inicio de clases, ahora se van a venir los gastos tradicionales del receso invernal y de las vacaciones y creo que se entra en una ruleta rusa de tarjetazo. Sí, señor. Entonces, yo digo, todo te aumenta porque no hay un Estado que intervenga, porque yo, a ver, vamos al espíritu de esta ley, Manuel. Es un Estado que no quiere intervenir en tu beneficio ni en el mío ni en ningún argentino. Si es un Estado que quiere intervenir en beneficio de empresas internacionales. O sea, ellos plantean como libertarios que cuando el Estado interviene hace macana. O sea, yo creo que es necesario que el Estado intervenga para garantizar los derechos de los ciudadanos. Yo no creo que el Estado cuando interviene hace macana. Yo creo que obviamente hace macana cuando interviene en este tipo de leyes. O sea, que no tiene... Mirá que tratamos de encontrarle un punto bueno, algo a favor de la gente. ¿Qué tiene esta ley a favor de una pyme, a favor de una empresa, qué tiene a favor de un comerciante, qué tiene a favor de un productor, qué tiene a favor de un vecino, una vecina? No le encontramos una buena. O sea, no es que hacer oposición por hacerla. Pero mientras nosotros desmenuzamos esta ley, la llevamos al llano y le explicamos a la gente, che, mirá, esto te va a impactar de esta manera, los responsables de defender esta ley te dicen, no, esta ley es buena. Porque sí. Esta ley la oposición no la quiero aprobar porque es buena, fundamentame no, quiero saber por qué es buena, convenceme, o por lo menos dame la posibilidad de elegir por qué es buena. Yo me gusta escuchar dos campanas, la campana de la libertad avanza no fundamenta esta ley, eso es lo que está sucediendo, es discursivo, netamente discursivo, o sea, no te dicen, che Manuel, mirá, a partir de la sanción de esta ley tu vida va a cambiar porque tenés esto, esto, esto y esto que va a ser bueno para tu vida, no lo dicen, porque no hay un punto bueno, la realidad es que no hay un punto bueno en esta ley, realmente. No, la verdad es que no. Otra cosa que está sucediendo es la desregulación del sistema de la medicina prepaga y comercialización de medicamentos, o sea, recordemos que esto ya está vigente por el DNU 702023, ya hemos visto los tarifazos de la medicina prepaga que ahí sí, para no pasar vergüenza, se sacaron el traje de la libertad e intervinieron porque estaban pasando vergüenza, de igual manera se liberaron indiscriminadamente los precios de los medicamentos, se cortaron coberturas a enfermos oncológicos, y acá quiero, hay gente que ya se está muriendo por falta de medicamentos, de nuevo, y acá quiero hacer una aclaración en este punto, que es una iniciativa del gobernador Azequiló, mientras tenemos una ley que pretende dejarnos en la lona y un DNI que nos deja en la lona con los medicamentos y las prepagas, Axel presentó un proyecto en la provincia, en el Congreso Provincial, para crear el laboratorio de la provincia de Buenos Aires, O sea, es algo que está muy bueno, porque nuevamente nos garantizaría a los bonaerenses el acceso a otro precio a los medicamentos y la cobertura a este tipo de enfermedades oncológicas y otro tipo de enfermedades. O sea, esto hay que resaltarlo y también resaltar la iniciativa de la cuenta DNI que le permite a los bonaerenses algunos días puntuales de la semana tener un 30, 40% de ahorro que es un montón. Estamos hablando de una provincia hoy, Manuel, que está siendo ahorcada por el Gobierno Nacional, está siendo atacada permanentemente por el Gobierno Nacional y recordemos que siempre le toca bailar a la provincia de Buenos Aires con la más fea porque es la que más aporta y la que menos recibe. Es la que más aporta al PBI y la que menos recibe y nos han quitado fondos importantes de financiación pero así todo es para aplaudirlo a Axel en esta que se pone el traje de gobernador y dice bueno, llevamos adelante esto. Está buenísimo estas iniciativas están muy buenas. Otra de las cuestiones que plantea esta ley seguimos con la desregularización o sea, liberación del precio de los alquileres. O sea, no sé allá donde... ¿Vos de dónde sois, Manuel? ¿Cómo, perdón? ¿De dónde sos? Yo soy de Concordia Entre Ríos. Vivo en La Plata hace muchos años pero soy nacido y criado en Concordia Entre Ríos. Concordia Entre Ríos. Bueno, no sé cómo están los precios de los alquileres allá. Acá en Brans ya estamos hablando de alquileres de 300.000 pesos. No, perdón, eso vale un mundo ambiente acá en la ciudad de La Plata. Acá en la ciudad de La Plata es un fenómeno particular pero después te voy a pelear un poquito políticamente como para ponerme en abogado del diablo porque digamos en el afán del gobernador Kicillof de desembarcar en una ciudad importante como La Plata volvió a traer un ex intendente que tenemos nuestras críticas hacia sus gestiones anteriores y hacia su situación actual pero puntualmente lo que pasó en los últimos años es la desregulación a ver se liberó el ingreso a la facultad de medicina tenemos muchos extranjeros que están viniendo con dólares a la ciudad de La Plata alquilar y los precios de los alquileres están por las nubes y hasta en dólares y ningún intendente claro entonces el intendente anterior y el actual es un tema en donde no se quieren meter pero 300.000 pesos vale el alquiler de un mundo ambiente en la ciudad de La Plata imaginate lo que están los precios acá así que esa va para todos ese cachetazo va para todos de todas maneras es muy difícil o sea que un que un intendente o cualquier funcionario se pueda meter en esto porque tampoco hay una ley que te permita meterte porque a raíz de la sanción del DNU 70-20-23 quedó totalmente desregulado el precio de los alquileres o sea los inquilinos de viviendas y locales quedaron desprotegidos los precios locativos y las condiciones para celebrar los contratos de alquiler se dispararon o sea cada día vemos más personas en situación de calle lo que se está viendo ahora son familias apontonadas que viven en la casa de los abuelos o viven cinco familias juntas en un terreno y ni hablar los locales comerciales que tienen que lidiar con esto porque a ver si vos alquilás un monambiente hoy de 400.000 pesos y mañana se te vence el contrato y el dueño te dice bueno a partir de hoy pagas un millón de pesos no tenés una ley que te proteja no nada tampoco es una ley que te proteja a ver y para resumir esto que está sucediendo me gusta mucho llevarlo al sano y que la gente comprenda la gravedad de esta ley esto no es hacer oposición por hacer oposición porque muchos piensan ah no porque es unión por la patria se va a oponer a todo lo que hacen los libertarios no esto es grave esto es más grave de lo que pensamos esta ley lejos de favor favorecer el desarrollo de las industrias nacionales como dicen los libertarios a la industria nacional la destroza esta ley nos lleva nuevamente a las épocas más nefastas de la república como fueron los 90 donde debíamos bajar persianas de comercio PYME y empresas nacionales todos los días de hecho mi padre en ese tiempo trabajaba en la fábrica Sebel se quedó sin trabajo me acuerdo fue una época muy difícil para la familia y hay que llevar adelante leyes que como decíamos que vayan en ascenso y que te permitan a vos un mejor bienestar una mejor forma de vivir que entres a trabajar en una fábrica tranquilo y tengas derechos que puedas llegar a fin de mes que cuando vayas a comprar haya una ley que proteja tu bolsillo que cuando vayas a alquilar haya una ley que te permita generar un contrato que sea bueno para las dos partes una ley que te permita tener prendido el calefactor sin el miedo a un tarifazo porque antes tenías una ley que protegía el consumo y también estaban los subsidios hoy no tenés nada de eso con lo cual la billetera se hace cada día cada día más chica y como te digo Manuel obviamente muy agradecido por la entrevista pero del otro lado no vemos un argumento sólido un argumento sólido de por qué esta ley tiene que salir y es buena para los argentinos bueno en esa línea y ahora me pongo un poquito en abogado del diablo no de mi ley sino para para decilar un poco de dónde estamos viniendo porque vos sos joven yo también digo generacionalmente estamos más o menos en el mismo rango etario y a veces hablar del pasado remueve remueve algunas heridas que son insanjables vos justo hablaste de los 90 entiendo entiendo cuál era el punto pero por ejemplo yo tengo que decirlo para que me entiendas yo soy radical y vengo perdiendo hace muchos años para que veas de qué lado estoy digamos pero para mí que vengo de un partido centenario todas estas cosas que están viviendo la la oposición en todas sus aristas nosotros ya la vivimos porque vos me hablaste hoy de menemismo junto con macrismo y para mí siempre estuvieron del mismo lado ellos dos tanto el menemismo como el macrismo para mí siempre fueron derivados del partido justicialista con lo cual ahí va a haber ciertas críticas y seguramente no estés tan de acuerdo conmigo pero después vino toda una corriente del kirchnerismo y después terminamos en Alberto entonces creo que mi ley también es una una consecuencia de la gestión de Alberto y ahí creo que todo el establishment político todos los políticos deben o debemos hacer como un mea culpa de decir si nosotros tenemos hoy un presidente que no da argumentos ministros que no dan argumentos super ministros que no dan argumentos también es porque nosotros hicimos algo como para que la sociedad crea en una persona que no da argumentos porque es verdad lo que decís no hay argumentos ahora cómo se encara cómo se encara esta oposición hoy vos hablaste del gobernador Kicillof a veces creo que el gobernador está haciendo una campaña presidencial desde la gobernación a veces noto que pone mucho énfasis en ponerse como la cara visible en frente de mi ley entiendo el motivo pero digo ¿es el camino ese? más o menos ¿qué es lo que vos vislumbrás? ¿cuál es tu opinión de este resumen que hice? Bueno ahí tocaste varios temas obviamente el peronismo fue mutando como así también fue mutando el radicalismo yo estoy seguro por tus ideales yo te escucho vos sos radical pero de Fundacional de Irigoyen de Balvin de Alfonsín que no es lo mismo que los radicales que estuvieron con Denarváez y que estuvieron con Macri y que están ahora con Milley no, tal cual yo sé que te veo te escucho y sé que sos la antícesis de ese radicalismo bueno a nosotros nos pasó como Menem ese no es nuestro peronismo ahí va ¿se entiende? ahí va con lo cual fue preguntando tenés toda la razón y es algo que planteamos acá en la mesa multisectorial la autocrítica hay que hacerla existe yo creo que el peronismo en todo su conjunto se ha divorciado de la sociedad y esa es la autocrítica más grande cuando hablo del peronismo en su conjunto hablo de movimientos sociales de partidos políticos de sectores sindicales porque si un tipo que dice votame votate te gana una elección si un tipo que dice pobreza cero te gana una elección si un tipo con el discurso de la casta te gana una elección significa que nos falta calle nos está faltando el careo con la gente el 90% de las empresas de los trabajadores de una empresa local no la quiero nombrar por las dudas votaron a mi ley estamos hablando de la clase trabajadora que siempre se vio beneficiada por las conquistas del peronismo o sea el 90% de esa empresa votó mi ley ahora hay dos culpables primero obviamente nosotros los dirigentes los sindicatos que nos fuimos a explicarle al trabajador che no vote a este por esto y segundo también creo que está el deber cívico y ciudadano de investigar y leer un poco o sea no se puede votar a un dirigente por una consigna o porque te muestre el globo amarillo o porque te te diga lo que querés escuchar hay que investigar un poco las propuestas de campaña creo que eso también es una autocrítica que debería hacer el ciudadano también y dejame contarte que acá en Bransen obviamente aparte de llevar con esta mesa multisectoral esta ley al llano y de la forma que lo aplicamos acá lo fuimos explicando en los comercios con los vecinos también presentamos un proyecto de resolución en el consejo deliberante donde solicitamos en el artículo 3 lo tengo acá a los senadores nacionales que representen la voluntad de los ciudadanos y rechacen la aprobación de esta ley este proyecto de resolución ya se trató el este lunes no el anterior se trató en el consejo deliberante y salió aprobado o sea con el voto positivo de los concejales unión por la patria con la abstención de los concejales radicales y la negativa del concejal libertario pero salió aprobado por voto mayoritario esto para nosotros es importantísimo porque y hasta está bueno para título el consejo deliberante de Bransen le dijo que no a la ley de bases claro y por qué es importante esto porque el consejo deliberante es el organismo representante del pueblo y sería importantísimo que todos los consejos deliberantes de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires también presenten un proyecto de resolución en oposición a la ley de bases uno puede decir sirve o no sirve es un granito más de arena es un granito más de arena porque ya esto está en la cámara de senadores porque en el artículo cuarto dice registrese comuníquese al ejecutivo a los legisladores nacionales y a quien corresponde y no hay cumplido archívese es un granito más de arena por consecuencia nosotros desde Bransen primero lo que hicimos como te dije fue desmenuzar los 279 artículos llevarlo al llano llevar esto al consejo deliberante y ahora estamos haciendo esto seguir con la difusión seguir con la difusión para que la gente comprenda y por lo menos tenga el fundamento del por qué no si no está el fundamento del por qué sí bueno nosotros estamos dando el fundamento del por qué no me parece muy bien Lucas muchas gracias por este tiempo y por tomarte la molestia de desmenuzarnos y explicarnos un poco punto por punto la opinión de ustedes y como vos decís ahora el por qué no a esta ley bueno muchas gracias a vos la verdad que hermosa entrevista bueno cuando andes por la plata bienvenido serás acá a Rosario y te va a recibir muy bien si estoy yo también los miércoles me encontrarás a mí si no siempre la capitana del barco que es Rosario Castagnet te mandamos un saludo enorme y estaremos en contacto pronto gracias Manuel y bueno un gran saludo para vos y también para Rosario